Música Música Esta escuela fue creada por un par de hinchas de acá de San Bernardo, en conjunto con los agentes de la asamblea los cuales los colocamos de acuerdo y formamos este gran proyecto Música 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 Aparte de enseñarle a los niños como se juega, nosotros les enseñamos acá los valores, a ser humildes a amar a la Universidad de Chile Música Mi nombre es Miguel yo soy entrenador de fútbol me gusta la U desde las dos de ustedes, desde que nací soy de la U vengo desde muy lejos solamente a participar en este proyecto y a trabajar con ustedes aquí no hay pelea, aquí no hay conflicto aquí somos todos amigos somos todos camaradas aquí todos venimos con un fin que es hacer feliz a los niños darle amor, darle alegría, apoyarlos ayudarlos en todo momento los niños que se sienten mal siempre estamos ahí para ayudarlos, para darles un consejo el objetivo de nosotros es que todos los niños se vayan por un buen camino que los niños aparte de aprender a jugar a la pelota salgan adelante lo más que uno necesita acá que sean profesionales a lo mejor no como futbolistas pero profesionales terminen sus estudios, terminen su cuarto medio saquen sus carreras puedan trabajar, tengan su familia luego tengan su hijo y puedan brindar lo mismo que estamos haciendo nosotros esto es para que vengan todos los niños salgan del lugar en el que están en un ambiente de repente con demasiados problemas salir de repente la droga, del alcohol de ver a la gente que está en una esquina botada venir acá y distraerse venir a compartir con todos estos niños con todos los apoderados, con todos los camaradas con las bandas presentes en realidad esto no lo hace un grupo de personas sino que lo hacemos cientos de personas como ustedes lo saben nosotros les damos desayuno a todos los niños y apoderados todos los días asados le damos un pancito le damos jugo le damos fruta de repente hacemos unas ventas de choripanes completos, ese tipo de cosas a lo mejor nos generamos millones nos generamos 100 lucas, 50 lucas pero esa plata que vamos juntando se la vamos dando en desayuno y en cooperación a los niños también tenemos camaradas que llegan acá con zapatos con camisetas y se la donamos a niños que no tienen a la gente a toda la gente que quiere ser partícipe de esto venir todos los días sábado de 10 a 1 a la tarde acá en el paradero 40 de San Bernardo cancha la portada acá estaremos esperándonos todos aguante la U aguante los niños aguante la escuela y en su casa y en su casa graves